La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separar. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. En todos los países de la región, la gestión de los residuos es uno de los temas más importantes que enfrentan las áreas urbanas por sus efectos adversos para la calidad de vida, la salud humana, los recursos naturales y las actividades económicas. En América Latina y el Caribe se generan a diario 436.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, algo así como 0.93 kilogramos per cápita, casi un 60% más que en 1995, cuando la cantidad de residuos era de 275.000 toneladas diarias y un promedio de 0.75 kilogramos per cápita. Todas las actividades productivas, todas las actividades humanas, generan emisiones de gases de biberna de madero. Por ejemplo, la ganadería, la producción de ganado vacuno por fermentación entérica de la digestión de los rumiantes, genera mucho metano. Las excretas de toda la producción agrícola, pecuaria, generan metano. Y hay producción agrícola, por ejemplo, el arroz, que genera metano. Los desechos sólidos, los residuos sólidos urbanos que se van a los grandes tiraderos, como tienen una alta composición orgánica, terminan descomponiéndose anaeróbicamente y generan metano. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separarlos, pero eventualmente cuando llegan a un relleno sanitario, ese relleno sanitario tiene que tener la capacidad de capturar los gases de metano que se producen en la descomposición de los residuos orgánicos y con ese metano, uno, producir electricidad, como es el caso del relleno sanitario de Monterrey, que con mucho éxito, digamos, ha estado capturando el metano, evitando que llegue a la atmósfera como un gas de efecto invernadero que contribuye entonces al cambio climático y de esta manera generar un beneficio adicional que es la generación eléctrica para usos dentro del municipio. A nivel mundial, especialmente en las grandes ciudades de los países de América Latina y el Caribe, el manejo de los residuos sólidos ha representado un problema debido, entre otras cosas, a los altos volúmenes de residuos sólidos generados por los ciudadanos. La mayoría de las ciudades latinoamericanas no recolecta la totalidad de los desechos sólidos generados y solo una fracción de los desechos recibe una disposición final adecuada, provocando contaminación ambiental y riesgos para la salud humana. Los países de América Latina y el Caribe aún no han superado la visión tradicional de recolectar, transportar y disponer los residuos en el exterior del casco urbano. Las acciones dirigidas a reducir, reutilizar y reciclar están poco integradas en los procesos. Reducir la cantidad de residuos sólidos generados requiere un cambio de comportamiento de todos los implicados, que se puede lograr con políticas impositivas, de incentivos y de fomento del consumo responsable, una agenda pendiente en la región. Reducir la cantidad de residuos